¡Hola, hola! Prepárense conmigo para un casamiento. Mañana es el evento tan importante. Me encanta porque amo los casamientos. Así que obviamente ustedes me van a acompañar. Voy a empezar preparándome desde hoy. Ahora está por venir Dalma a hacerme un peinadito. Estoy muy contenta porque ustedes saben que yo no soy muy buena para peinarme, la verdad. Así que ella va a ser su magia. Es la chica que me hizo mi trencita en la costa. Nos cruzamos en la playita de casualidad y resultó siendo de acá de Montegrande también. Así que rápido coordinamos para que me haga algo lindo. Vayan a seguirla que es una genia y hace altos, altos peinaditos. Se pueden contactar con ella porque es de zona sur pero no tiene problema para ir a donde ustedes estén. Así que ya vamos a ver lo que me hace. Esta es la mejor parte. La de elegir algo para ponerme. Yo creo que voy a ir por los dorados porque los zapatos que voy a usar son dorados. Pero me pondría todo. Me pondría rojo, me pondría turquesa, me pondría rosa. Ay, qué lindo. Acá tengo el outfit que elegí para ponerme hoy. Así que se los voy a mostrar. Primero me voy a poner este vestidito que me encanta. Es así básico, negro. Y es al cuerpo cortito como pueden ver. Y el detalle está en la espalda que ahí no van a entender nada porque como que una tirita nada más. Pero bueno, es todo de espalda descubierta y cuelga acá en el pecho. Yo quería conseguir uno de esos colpiñitos que se pegan para estar un poco más cómoda. Pero no encontré así que me lo voy a poner sin nada. Estoy feliz porque por fin llegó el momento de estrenar mis zapatitos que me habían enviado de calzados Banny Moda. Estoy súper feliz porque me encantan. Se los dije cuando se los mostré. Son bellísimos. Así que hoy me los voy a poner. Y como los zapatos son dorados, también voy a llevar esta carterita que me parece súper linda. Vean cómo brilla. Es chiquita, tiene cierre y es para llevar solo el celular, la cámara y la billetera. La correa es toda de cadenita. Vean. Es hermosa, me gusta un montón. Y también tengo accesorios en dorado. Que esto me los dio ayer Dalmi cuando me hizo el peinado. Y también me los voy a poner hoy. Obviamente si no ayer se me iban a salir. Así que antes de acomodar mi peinado me tengo que dar un baño mamita. Porque está haciendo un calor. Que tengo todo el flequillo feo, pegajoso, el pelo. Así que me voy a bañar con mucho cuidado sin tocar mi peinado. Y me tengo que depilar también. Así que vamos con el shop. Ahora sí quedó un poco mejor el pelo con la planchita. Y voy a finalizar con un poco de aceite en las puntas. Muy necesario. Y se viene la mejor parte que es ponerme los ganchitos dorados. Tengo muchas ganas de ver cómo van a quedar. Para mí le va a dar como el toque especial. Y me viene re bien porque no tengo accesorios dorados. Lo único que tengo son unos aritos que estoy dudando si ponérmelos. Porque me hacen muy mal a la oreja. Y se me inflaman los ganglios de acá. Y me termina súper doliendo. Me traje la tijera. Porque creo que como siempre tengo que sacar un par de pelitos de mi flequillo. Se supone que esto es muy fácil. Que se abre así. ¿Ven? Y a ver cómo es. ¿Será que ahí está bien? ¿No se va a caer? Así de precioso quedó. Cambió completamente el peinado. Me encanta muchísimo. Ahora me voy a maquillar rapidito porque estoy muriendo, derritiéndome del calor. Voy a empezar poniéndome un poco de esta base de Natura. No la uso nunca. Y justamente me la voy a poner hoy. Porque si no, me iba a aplicar la BB Cream que uso siempre. Pero como quiero un maquillaje súper tranqui. Porque ya llevo como mucho dorado. De esta hay que poner muy poquito. Porque es súper cubritiva. Ay, parecen lágrimas. Qué feo. Pero bueno. Encima yo no estoy acostumbrada a ponerme base. Y esta te tapa absolutamente todo. Lo bueno es que se difumina y se funde re, re bien con la piel. O sea, queda como muy natural. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida! ¡Suscríbete al canal! 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 cosas la mayoría tenían espacios para la mayoría tenían espacio para meter una botella de agua o de jugo y los precios bastante bien estaban desde 20 mil hasta 35 mil pesos y 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 ¡Gracias! 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 Los blazers de este lugar me parecieron súper lindos. Ahí pueden ver el precio. Presten mucha atención por si les interesa. Los colores estaban ¡guau! Y también estuve chusmeando de curiosa los precios de los delantales y de los guardapolvos. Lo más barato que conseguí fue $2,600 y $2,900 pesos. Me pareció bien porque la tela era Arciel, que para mí es la mejor. Estaba buscando delantales como para mí, para el jardín, pero no encontré. No tuve suerte. Y también estuve viendo las valijas porque me tendría que comprar una. Siempre pido prestada. Y estaban bellísimas y también me parecieron a muy buen precio. Se los mostré por si también les interesa. ¡Gracias! 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 acá, porque en realidad no fui para comprar avellaneda, pero bueno me traje este vestidito porque hace rato quería uno así con este tipo de hombros pero acá lo veía como barato a 7.000, 8.000 pesos y allá lo encontré a 3.900 me pareció bastante accesible así que me lo voy a probar ya mismo, lo veo medio raro al corte, así que estoy pidiendo que por favor me quede bien me gustó que de acá estira bastante así que no me va a apretar de los brazos acá me dieron la tarjetita del lugar, ay parezco una loca con los pelos así, discúlpenme ignórenlo por completo el vestido está lindo yo creo que por 3.900 pesos está bien y después pasé por todo moda nada que ver con avellaneda pero estaba queriendo así un montón una mochilita y ahora tienen un montón de descuentos hace rato se ve como que les está costando un poco vender y encontré esta, ay que me encantó el tamaño, me parece perfecto porque no es ni muy grande ni muy chiquita viene con las correas así que bueno, todavía están acá como atadas viene con la correa así y acá tiene para regular que eso está genial viene con una parte de cadenita ay no, me gustó un montón me parece muy bella acá tiene como unas piedritas y es bastante espaciosa me encanta la voy a usar un montón el precio real era 23.000 si no me equivoco y la habían puesto a 10.200 pesos no sé realmente si les interese mi opinión pero yo no volvería a ir a avellaneda en este momento porque encontré todo muy caro más caro inclusive que acá en el centro de Montegrande prefiero comprar por acá que me puedo probar la ropa que la puedo cambiar si no me va si no me gusta lo caro y lo barato es relativo pero bueno por lo menos para mi bolsillo me pareció saladito las bikinis la ropa interior las remeritas las camperas porque yo dije bueno de última si compro algo tiene que ser una campera que no tengo para el invierno pero olvídate estaban muy saladas así va a terminar este vlog porque la verdad estoy destruida necesito tomar algo y bañarme y dormir porque mañana también va a ser un día largo gracias por llegar hasta acá los quiero un montón y nos vemos pronto en el siguiente video chau chau